¡Auxilio! ¡Auxilio! Y ya mis redes sociales ¡Maio, mis 23 años, mira las cosas que haces! dios, déjame pasar ¡APRREDEURATake interrogando en nombre de Dios! ¡Nom! déjame pasar. Me ocupo un juan. A ver si yo me voy a planearme y me voy a ocupar de ver. ¿Quién es tu madre? Tu madre es la que te embrujó. Déjame pasar que la policía está abajo. ¡Socorro! Déjame pasar. Brujo, ¿sí? Brujo, ¿sí? Brujo. Sí, déjame, por favor, ábreme la puerta. Por favor, socorro. Ábreme la puerta. ¿Qué le pasa? Por favor, abre la puerta. Soco, déjame pasar, por favor. Te llevan detenido. Estamos en España, no estamos en Guinea. Por favor, la policía está abajo. Dime el número en el piso. Por favor. Brujo. Brujo. Go. Mochia. Mochia. Mochia, son. Oh, de verdad. Estoy flipando. Te llevo. Me voy a ocuparme. No me voy a ocuparme. No me voy a nuclear. Me voy a publicarse a la revés sociales. ¿Qué es eso? No, 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 no. Un joven le dijo que me llamó a un año, y me llamó a un año. Y me llamó a un amigo, y me llamó a un amigo. Me llamó a un móvil, me llamó a un móvil. Me llamó a un amigo, porque yo no sé si me llamó a un amigo. A un móvil, me llamó a una раза en laунк. No, me llamó a otro. A esta situación situación mejoya hasta un día. Es que bl�� tuve a mi madre, un teléfono. Como se acuerda, me poní a texts, de una semana. Cuando creé yo a Carmen, me llamó a un rap, una hora temblando alcalá mi amigo de Zajinia yo en serada de abril martín todo de vacaciones y así un amigo ya caca mandíbanas amén ya le matar molé alu Cuando me explico que me explico, me llamo a la planta, y me llamo a la planta. Y después de repente me llamo a la planta. Y me llamo a la planta, y a la planta. Y yo, a la planta. Y yo, a la planta. Entonces, cuando se escucha el problema, me respondió a mis ему pas. A la misma pregunta que se llamaba a mis músicas, me dice que el hermano se llamaba a mis músicas. Pero no nos sentíamos a confiar. Y a laMIN que le dijo a sus músicas y mi依es respuestas, que le está cumpliendo.